Estamos en este espacio maravilloso que es el Auditorio de Tenerife. Es la primera vez que colaboramos con la gente del Auditorio y específicamente con Ópera de Tenerife. Para nosotros es un placer esta colaboración, es nuestra sexta edición, y que podemos contar con el equipo maravilloso del Auditorio que nos ha ayudado muchísimo en la organización de estas visitas guiadas que se están realizando hoy. Para nosotros es, la verdad, un orgullo que Ciudades de la Moda haya podido llegar hasta aquí y hacer este tipo de colaboraciones. Vamos a tener dos visitas guiadas, vamos a poder ver de cerca, con la gente que lo ha hecho, piezas, trajes, accesorios, que son, la verdad, una maravilla y una oportunidad bastante rara de poder ver, de poder escuchar la historia que hay por detrás de cada personaje y, sobre todo, escuchar del intendente de Ópera y de la jefa de Sastrería por qué estos trajes están hechos como están hechos, toda la historia que hay por detrás de cada una de las personas que viste este traje. Estamos en esta pequeña muestra que, con Cristina, ideamos de qué podíamos mostrar y hemos mostrado un poco los últimos trabajos que hemos hecho. Podemos encontrar aquí trabajos que van desde la traviata, como el vestido que tenemos en el Museo de las Bellas Artes, que fue el que dimos para la muestra, que es el vestido principal con el que abre Violeta el primer acto. Aquí encontramos algunos de ellos, como es el segundo acto y la bata con la que termina muriendo el camisón de noche, con el que termina en el último acto. Al mismo tiempo, trajes de hombres, como el de Papá Germón, o atrás, al fondo, tenemos el de Cuentos de Hoffman. Muchos vestidos aquí, como decíamos, marcan cada uno una tendencia y una época. Estos son vestuarios del siglo XIX. Tenemos otros vestuarios ya de la antigüedad, como pueden ser el de Nabucco, que tiene que ver con Babilonia. Fue inspirado y hecho con los originales, con los frescos de la antigua Babilonia y allí sacaron los diseños que están allá. Este que está aquí fue una reproducción de un traje de Sefirelli, de la norma de Sefirelli de 1965, que llevó María Calas. Hicimos una reproducción fidedigna con las mismas telas, el mismo diseño lo hizo Leo Martínez. Detrás podemos ver también el traje con el que entraba Dior en 1949 en Norteamérica. Está exactamente hecho. Y en la muestra hemos puesto cómo se hace un proyecto. Desde la escenografía, cómo el vestido tiene que entrar dentro de la escenografía y a los estudios que se van haciendo en cada uno de ellos. Me acaban de sacar ahora mismo de la sastrería, porque estamos a tope, tenemos muchísimo trabajo. Bueno, ya están viendo todo lo que hacemos, todo el trabajo que realizamos aquí. Son horas y horas, muchas horas invertidas. Y bueno, la carita se ve. Estamos muy emocionados por todo lo que hacemos. Nos gusta nuestro trabajo y pues nada, esto, que disfruten de lo que nosotros estamos haciendo y que siga habiendo muchos más proyectos como este.